Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Hoy estamos de fiesta, ya lo saben, cumplimos un año de transmisión en vivo y bueno, pues yo no podía dejar pasar esta ocasión pues para darme mi manita de gato y pues ¿con quién más? Si no con mi maquillista de cabecera, Estudios S Makeup con Claudia Castañeda, de verdad, gracias, me dejaron divina, me dejaron guapísima, ya lo saben chicas, si quieren maquillaje profesional o aprender a maquillarse con Estudios S Makeup de Claudia Castañeda, lo lograrán. Tengo conmigo, ya saben, a mi co-conductor, Jorge Domínguez, El Rostro, Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal Fanny? Hola a todos, excelente, un año ya continuo, un año cumplido de tu programa Explorando Ando con Estefanía Trinidad, Franco Méndez, La Fresita del Barrio, La Bella y yo aquí con ustedes, El Rostro, La Bestia. Y por supuesto, también teníamos que traer una invitada súper especial y que se dedicara al cine. Traemos a una actriz, ella es Sharon del Sirius. Bienvenida, Sharon, desde Venezuela vienes. Hola, sí, muchas gracias por la invitación, Fanny, Jorge. Por lo menos, miren, estoy agradecidísima por invitarme a su programa de aniversario, qué honor, de verdad, me halaga muchísimo. Y pues, aquí andamos para ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues déjenme decirles, amigos, que Jorge, Jorge Domínguez, El Rostro, nos prometió un baile, un baile a razón del primer aniversario de este programa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que no? No, no, de ninguna manera. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Después de presentar... Ah, tenemos a nuestro segundo patrocinador. Muchas gracias, gracias a ustedes, queridos patrocinadores. Este programa se puede hacer, seguir llevando a cabo, seguir compartiendo con ustedes estas historias de película, seguir comiendo, por supuesto, palomix, un sabor de película. Y, este, pues también vamos a comer el día de hoy una rebanadita de pastel, porque, pues, cumplimos un año y hay que celebrarlo en grande. Explorando Ando tiene su propio canal en YouTube, pueden buscarlo, Estefania Franco, Explorando Ando, y ahí ver todos los programas que hemos transmitido a lo largo de este año. Bueno, amigos, vamos a empezar con la primer película de favorita de Sharon. Me sorprendió, porque se ve que conoce de cine, le gusta el cine, que es Amores Perros. Esta película es del año 2000. Fue una locura, no sé. Pues tú dinos, ¿por qué la elegiste? Mira, Amores Perros, pues, tuvo una repercusión muy grande a nivel internacional. Claro, el cine mexicano ha tenido una repercusión en casi muchas películas, o sea, yo digo que es un exponente. El Hollywood latino está en México, entonces, la mayoría de las películas… Gracias, gracias, siempre lo digo aquí. Quieren aprender cine, vean cine mexicano, vean las películas en blanco y negro del cine mexicano. Claro, Hollywood también, o sea, evidentemente, la producción en tu país es muy interesante, la producción de Colombia, Brasil tiene producciones interesantes, sí, pero digamos que el cine mexicano tiene su punto social, económico, cultural, que se proyecta muy bien en la pantalla grande. Perdón, yo siempre interrumpo así. Sí, y es lo que te digo, tiene un auge a nivel internacional muy grande. Y entonces, cuando yo comencé a hacer teatro, siempre resonaba el nombre de Amores Perros. Amores Perros, Amores Perros. Y yo, pero, no entiendo, ¿de qué se está hablando? Entonces, le pedí a un amigo el favor de que me pasara la película. Y me acuerdo clarito que la vi, sentadita en mi laptop, la primera vez, tenía yo 16 años, y dije, guau, qué gran película, me gustó mucho. Y fue como, guau, me gusta esta clase de películas en la que las historias se entrelazan, ¿no? Es muy interesante, es un guión bastante creativo, y estando acá en México, lo entendí más. Entonces, dije, ahora que estoy en México, la voy a volver a ver, porque ahora quiero ver otro panorama desde esta película, y sí tiene una parte social muy grande mexicana, ¿no? La competencia de perros es algo que se daba bastante grande. Es algo cultural, es algo también histórico, trae muchos aspectos, tanto de patrones de familia, conductas sociales, trae mucho de fondo esta película. Jorge… Y de todas las clases sociales, porque ahí se enfoca en todas las clases sociales. Sí, en todos los segmentos sociales, que conviven de manera cotidiana, y quizás no se dan cuenta que eso es lo que proyecta González Iñarrito. Creo que es una película estructurada muy inteligentemente, porque no te da todas las cuestiones visuales que debería. O sea, más bien, deja que el espectador las vaya resolviendo y ate cabos, y resuelva como el rompecabezas y vaya armando las piezas de cada una de las historias, porque te las ponen desorden una tras otra, hay saltos de tiempo de lo más reciente al pasado, y tú tienes que irlo armando. Sí, tienes que estar enfocado totalmente con la película. Bueno, González Iñarrito siempre le pone su toque. Cuando ustedes están viendo que Gael García Bernal está viendo la tele, dentro de la película, obviamente en su recámara, en su habitación, sale un comercial donde caen cuatro carros, el último cae el último. Esos comerciales de proyección de Canal 5 los hizo González Iñarrito, no podía perder esa oportunidad, y al final termina la película con una imagen hacia el horizonte y le preguntan al chivo que cómo se llama su perro, voltea y le dice negro, digo con el debido respeto, porque todo el mundo lo sabe, insisto, con el debido respeto, a González Iñarrito le dicen o le decían el negro, no le es muy agradable, pero sí le decían, y entonces le dice ya cállate pinche negro, le dice el chivo, le dice al perro. Entonces el perro tiene una gran actuación, excelentísima actuación del perro, el chivo también, y por supuesto el jarocho. ¿Por qué el jarocho? Porque expresa o proyecta el sentimiento de barrio que existe en este país, o sea, realmente en el barrio esa proyección que tiene el jarocho se da al igual que… Los gestos. Al igual que en Hasta Morir de Mian Bichir, cuando la hace de Cholo, si no la han visto, si no has visto la película de Hasta Morir, te la recomiendo de Mian Bichir. De hecho la platicamos en el programa pasado. Excelentísimo como cholo. Esta proyección del jarocho, ¿qué pasó nenito, reinito, no? Le vas a entrar, perdón, yo vengo de barrio, 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 entonces lo veo y me identifico en esa seguridad, en ese valemadrismo, en el hago lo que quiero, porque estoy jarocho, ¿no? Y sin caer en el cliché, sin caer en el cliché, lo hace creo que de una forma bastante natural, ¿no? Exacto, bastante, bastante natural. Hay que recordar que es el año 2000, no pertenece al nuevo cine mexicano como tal, porque el nuevo cine mexicano empieza los 85 hasta los 90 promedio, ya es un cine armado, un cine firme en México, en donde ya empieza a haber más libertad para los productores, en donde empieza a haber más inversión para las películas y tiene una proyección a nivel internacional que al día de hoy, pues al día de hoy sigue teniendo una palomita en todos los festivales y cuando se habla de Amores Perros, no hay, entiendo yo… Se habla de México. Se habla de México, no hay que no identifique esa película como mexicana, ¿no? Como Palomix. Fanny, Palomix nos da una tarjeta… En cada visita te van sellando y al final te regalan unas palomitas medianas, así que no lo dudes, amigo, si vas a ver tu película favorita en tu casa, pues no te desgastes haciendo palomitas, pídelas por Rappi, pídelas por alguna aplicación, Palomix son deliciosas, vamos a empezar a abrir el… Sí, porque además te lo pongo en perspectiva, vas a gastar gas, vas a gastar luz, vas a gastar aceite, vas a utilizar tus trastos, luego los vas a tener que lavar, vas a gastar agua, vas a gastar jabón, tus manos se van a resecar, luego entonces te vas a tener que poner crema. ¿Cuánto gastaste? Olvídalo. Palomix. Disfrútalo. Disfruta. Disfruta, Palomix. Eres buenísimo, Jorge. Yo no sé de dónde sacas tanto, pero de verdad me sorprendes y tiene una razón fundamental. Dime si no. ¿Escribes guiones? ¿Escribes? Deberías. Deberías. Hay talento escondido ahí como guionista. Vamos a pasar a la segunda película, ya no te pregunté cuál es tu escena favorita porque me queda claro que todas. Sí, y las que te mencioné, la de la escena del perrito, yo creo, es que no hay forma, es una película que de principio a fin te hace quererla y estar pendiente de todas las escenas. Vamos con la segunda película, El crimen del Padre Amaro. Esta película es de 2006 y pues fue una película bastante polémica. No sé si tú sabías, pero aquí en México la prohibieron, el grupo de católicos de la Ciudad de México no quiso que se exhibiera más tiempo en salas de cine y pues es una película difícil también, interpretada también por Gael García. ¿Cuál fue tu elección? ¿Por qué la elegiste? Mira, esa fue una película polémica yo creo que en todos los países. En Venezuela también llegó a ser muy polémica. No sabía la magnitud de la polémica que tuvo en México, que pues me imagino fue mucho mayor porque aparte es producción mexicana. Pero yo dije, tengo que verla porque también se hablaba mucho del Padre Amaro. Es como otro referente también del cine mexicano y te interesa ver cómo llevan el tema, ¿no? El crimen del Padre Amaro. Pero ya con el título dices, ok, vamos a ver de qué trata esto. Y me pareció, me pareció, fíjate que tengo, con la película, no sé si les pasó igual, pero como sentimientos encontrados. Pues fíjate que a mí no me gusta tanto la luz, creo que es oscura y clara, pero siento que le resta un poco a las expresiones de los actores. Es como un lenguaje más corporal. Sin embargo, me sorprendió saber que está basada en una novela de 1897, que pues también igual en su tiempo fue súper, súper polémica. Imagínate, si fue polémica en el 2006, imagínate la historia en ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, hay que identificar el punto central de la película, que al final es la relación hombre-mujer. Básicamente eso es el centro de la película y se proyecta a la mujer como la serpiente, ¿no? Porque ella es la que comienza a expresarle en confesión, en confesión al padre, lo que ella siente. Yo al ver, bueno, sí, al ver la película y al escuchar los diálogos, pues me parecía honestamente algo muy normal cuando se expresa por parte de esta niña, ¿cómo se llama? Claudia Talancón, Claudia Talancón le expresa en una circunstancia de narración, oye padre, es que yo cuando me mojo, cuando me baño, siento el agua y lo siento rico en el cuerpo, no me pareció absolutamente nada extraordinario, para mí, obviamente. por la época, yo creo que sí es extraordinario por el hecho de que lo esté haciendo con un padre, con un padre, ahí es donde está el punto, y entrar en todo lo que se supone que está moralmente correcto, pero fíjate que me parece que más allá de eso es como la idea de que pones en riesgo una vida para salvar tu pellejo y no quedar mal ante los demás, ¿no? volvemos a lo mismo, es como, creo que la sociedad no ha mejorado en ese aspecto, creo que muchas personas todavía seguimos si siguen haciendo cosas que prefieren acabar con la vida, exponer a alguien a no quiero que se vea el embarazo, no quiero que se sepa de esto, porque prefiero que nadie me juzgue o que nadie te juzgue a ti, sabiendo que eso te pone en peligro y te expone, yo creo que ese es el punto en el que la película a mí más me caló, que dices, todo esto pasó por no tener las agallas de ir en contra de lo que se supone que debería ser. Exactamente correcto. También recuerden Palomix, el mix que faltaba en tus películas. Pues ya terminamos con esta película del director Carlos Carrera, es del año 2002, El Crimen del Padre Amaro, muy polémica, la pueden encontrar en varias plataformas y vamos a pasar con otra que ya es un poco más amable después de tanto drama, de tanto conflicto, de Amores Perros, del Crimen del Padre Amaro, me agradó tu selección de ¿y qué culpa tiene el niño? ¿en qué culpa tiene el niño? Es una película interpretada por Carla Sousa que me parece extraordinaria, tiene esa chispa de humor negro que le hace falta a la comedia mexicana, me agradó bastante y bueno, es una comedia situacional que puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar en la vida, te identificas, ¿por qué la elegiste? Cuando yo llegué aquí a México quería ver más cine de acá, yo dije, pues si quiero hacer tengo que ver, tengo que buscar, y la primera que empecé a ver fue aparte de No Manche Frida, después de No Manche Frida me vi y qué culpa tiene el niño y yo quedé encantada, mira, con esa película me reí y lloré, o sea, yo dije, no puedo creer que esta película me esté haciendo llorar más que el padre de Cris de Amaro, es como que y te sorprende, tiene una trama muy interesante que al final tú dices, wow, con razón empiezas a atar otra vez la cuestión, que es lo interesante de las películas, me pareció muy bonita. No, y aparte tiene un mensaje de lo que es un verdadero papá, no sé, este, bueno, yo voy a voy a ventilar mi vida, yo crecí sin padre, la verdad es que, o sea, después de ver esta película dices, wow, no manches, qué decisión del ranita, de René, este chavo, o sea, ve su futuro casi, casi ahí cuarteado, la chava que conoció en una boda resulta pues embarazada y le echa las ganas, o sea, le echa los kilos para que pues el bebé que viene pues tenga una familia, esa unión y dice, vamos a hacerle un video y toda toda esta comedia me gusta. Raimundo, la rana toma esa decisión a partir de que Carla Sousa le dice, eres igual que tu padre. Maru, en el personaje de María Eugelia. Y le dice, eres igual que tu padre cuando está en el pasillo de donde. Y a él se le va todo. Y dice, ¿cómo sabes que cómo era mi padre? Entonces, obvio, él sabe que su padre lo abandonó, que lo dejó y entonces él toma la decisión ahora sí que de luchar por su hijo, toma la decisión de luchar por su hijo. Es una película de dimes y diretes entre clases sociales. Muy bien, muy bien. Muy bien llevada. Muy bien llevada. El amor es lo principal y me encanta cómo lo llevan. Porque ella viene aparte de una familia en la que el amor está muy escaso en todos los aspectos. Y muy dividido. O sea, bueno, el papá es diputado, la mamá está en su rollo y aparenta. Ser una familia feliz y sin embargo, bueno, durante la trama nos damos cuenta de que están muy lejos, ¿no? Y el papá también agarra ahí conciencia, agarra la onda con este chavo cuando el chavo pues que está afletándose, entregando pizzas, llega a un departamento, entrega una pizza y se encuentra el suegro y el suegro este, a ver, permíteme este, no, pues ya nos podemos llevar mejor, ¿no? Y ya empieza a cambiar su trato para con René. Sí, también son varias historias enlazadas, ¿no? Porque el colombiano, el cadáver, el cadáver que también me parece extraordinaria el personaje. Increíble. Me parece muy bueno, le da un toque humorístico a la película. Por fin, logra encontrar al amor, que es una de las amigas de Maru y esta partecita de la película, digo, de la canción ¿Quién eres tú? De Nelson Ned, pues nos dan la idea, ¿no? Siempre se raya, entonces significa que esa mujer no va a estar con él y al final, ya cuando se extiende un poquito la canción, bueno, ya encontró, ya encontró el amor y resulta pues que el niño es de alguien más, no, es de Raimundo, de la rana. De René, de René. No, no, no es de él. Renato. De Renato, de Renato y al final pues lo acepta, lo acepta como hijo y el final está también padrísimo. Le calla la boca a todo el mundo. Le calla la boca a todo el mundo. De esto no se habla más. Sí, entonces está muy bien, la verdad es una excelente película, tenemos aquí al lado del pastel una cámara que funciona y que es, si ustedes ven la película cuando empieza la rana a grabar a Maru para hacer el video, utilizó una cámara de este tipo que es Super 8, esta al igual, no sé si la de la película funcionaba, no lo sé, esta sí funciona, forma parte de la colección de varias cámaras que se tienen, entonces quisimos, Fanny quiso traerla para poder enseñarla, pesa bastante, es de metal, si está padrísimo, está hermosa, en cuanto en representación e idea de la película, qué culpa tiene el niño. Fanny, nos quedan tres minutos, tú indicas qué hacemos. pues mencionar, bueno, que esta película fue dirigida por Gustavo Loza de Adicta Films y vamos a encontrar, qué vamos a encontrar en esta película, varias locaciones de la Ciudad de México, todos los que vivimos en esta ciudad caótica, vamos a identificar pues los multifamiliares de Félix Cuevas, el Tenampa que está ahí en Garibaldi donde sale esta pintura de Pedro Infante y otro charro, este, no me recuerdo. Javier Solís. Javier Solís, claro. Vamos a encontrar también escenas de Acapulco, de la playa y bueno, las frases, las frases memorables cuando Maru se da cuenta de que está embarazada y va a visitar a este Renato y le dice, no, no voy a tener un hijo con un tipo que ni conozco, ni trabaja, ni ha terminado la prepa, así como, no, o sea, me pudo ir mal, pero me fue, no solo mal, sino peor y al final te das cuenta de que bueno, las expectativas pueden variar, ¿no? creemos una cosa y de lo que creemos pues también nos podemos equivocar, podemos, la vida nos puede dar así como, mira, tú no dabas ni un centavo por esta persona y mira, ya hasta dónde llegó, ¿no? Fíjate que de mis escenas favoritas es cuando ella se pone, ya se empieza a dar cuenta de que él le está gustando porque le da celos, que él esté con las muchachas en la playa. en la playa. Esa playa está en Acapulco, adelantito del revolcadero, por favor, si van, no la destruyan, hay muchas tortugas ahí, es una zona de anidación tortuguera, también es una zona de anidación de iguanas, es una playa aún virgen, de verdad, cuídenla, está muy padre, vale la pena ir, está padrísima, se hizo ahí, se plantó ahí la escenografía, ese árbol que aparece ahí seco tiene muchísisísimos años, no lo vayan a quemar, por favor, si van, tómense una foto, pero no lo pinten, no lo rayen, de verdad, cuídense mucho, no hagan ese tipo de cosas. Muchas gracias chicos, ya se nos acabó el tiempo, sin embargo, no se pierdan el próximo programa, porque vamos a hacer la segunda parte, me faltó preguntarle a Sharon dos cosas, ¿a qué actriz del cine de oro mexicano admiras, y cuáles son tus tres películas favoritas? Ahorita solamente contéstame la primera, ¿qué actriz del cine de oro mexicano admiras? Y ya el próximo programa, me dices por qué. Me parece que la vulnerabilidad de Dolores del Río es algo que me cautiva mucho en las películas que ella ha hecho. Maravilloso, pues no se pierdan, porque el próximo programa es el Día Nacional del Cine Mexicano, y vamos a tener tres películas, pero increíbles, les van a encantar. Me recordó de momento Pueblerina y también su presencia en la película Los Hijos de Sánchez, de Dolores del Río. Jorge, eres una enciclopedia ambulante de películas. Total. Solo me lo recordó. Fanny, felicidades, primer aniversario, Explorando Ando. Yo creo que tenemos que soplarle los tres. Los tres. Sí, por supuesto. Lo pongo entonces, espérame, lo pongo así, para que... De ladito, de ladito. Ahí, a ver. Felicidades, recuerden, Palomix, el mix que faltaba en tus películas, Fanny, La Fresita del Barrio, La Bella. Sharon. Sharon, se me fue. Sharon de Sirius, perdón, Sharon de Sirius, está aquí con nosotros, tendremos un segundo capítulo. Hasta la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, chicos. Y gracias a Estudios S. Makeup. Hasta la vista. ¿Listo? ¡Gracias! Gracias por ver el video.